La música mucho antes Ah, hola, corona, está bueno, doña Claudia, muchas gracias Sigan echándole abono a las matas de Chile Arreglando las flores Hay que lavar las lozas, los pantalones Hay que lavar la camisa, hay que lavar el baño Hay que lavar las lozas Hay que regar las flores Tiene mucha chamba, doña Claudia, hay que planchar la ropa Hay que lavar las flores Hay que poner la ropa 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 Aquí te vamos a la cura de Cortesitá Ok, gracias, doña Claudia Allá por los de Elja de California Compañía del Caballo Negro también está el caballo garañón, el caballo vallo, también tenemos al caballo lejero, el caballo sin pelo con recetasolín. Gracias por ver el video.